Hello everybody, everybody como estamos, bienvenidos a un nuevo vlog El sol Se hace un chingo de sol aquí en los mochis de Sinaloa Place Estamos en los mochis, vayate, o sea, ¿qué significa cuando estamos en los mochis? Que estamos grabando Así es, grabando unas rolitas para cuando me rompan el corazón Ya tener el playlist listo Así es, así que bienvenidos a este vlog, please Y aquí un behind the scenes de que es Sucede Bienvenidos, please Ahorita vamos a entrar aquí al estudio Ahorita está el muchachón de la Koshi Ahí anda haciendo su trabajo Y ayer ya empezamos Empezamos levesón ahí con unas guías Este, pero pues ahorita ya vamos a empezar con lo de los instrumentos Con todo ese merengue que tenga Así que vamos para adentro A seguir chambeando Ahorita ya estamos haciendo hacer la acordeón No sé con cuál tema vamos a empezar Pero ahorita empezamos aquí Pásale por favor Aquí tenemos al banco de los acusados A Giovanni A Giovanni ¿Qué te gustó? COVID COVID, amigos Aquí está Giovanni Estamos, anda trabajando la magia para atrás Ahorita vamos a grabar trompetas Vamos a seguir con trompetas Y estamos en los ajustes del sonido Pues vamos a avanzarle Así es Saludos ¡Gracias! 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 Ahorita le mandé audio a Luriel Y esto es lo que dice Hay unos temasitos por ahí, pero... Verano Y iban naciendo, ¿no? Pero ustedes dicen que las mujeres... A ver Dice... ¡Wow! Se está escuchando bien bonito Y esto ¡Saludos Urien! ¡Ah, no! Eso está bien Va Se graba Se graba A ver, da la otra vez. ¿Están ustedes felicienciando el Castle de las Marias? Puede ser. Puede ser. Vamos bien, por favor, adiós. Mucho, mucho. A ver, a ver. ¿Puede quedar mejorada? No, no, no. Cuéntales, estamos grabando otra vez. ¿Te grabaste? Sí. ¿Te grabaste en cámara? Sí, ma'am. Porque eso fue realmente bueno. Me grabaste en cámara, no te preocupes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de conocerlos. Hola, prens. Estamos... Bien salados, muchisos. Tic, tic, tic. Estamos aquí en el estudio. Atrapada. Tic, tic, tic. Ahorita están editando las rolas para ya meter voz. La manager. La mamager. Mamager. Tic, tic. Tic. Tic, tic. Los consejos de mi madre. ¡Uuuu! ¡Como el agua son claritos! Fui mucha belleza para tu espejito. Y si es mucha belleza En exclusión En exclusión Ok guys, ya tenemos mejor View Ahorita ya vocalizamos Se perdieron de una vocalización muy intensa Muy Muy padre Muy relajante Y me relaja mucho Pero si no estoy atrás de una escena Y ahorita ya están Haciendo ya últimos retoques Para ir a meter vos Va a entrar el primero mes Señorita Teresa Y lo voy a meter La segunda Entonces ¿Estás emocionada? Super ¿Por qué siempre hago el micrófono? ¿Tú estás emocionada? Sí, yo estoy emocionadísima De ya grabar estas rolas Y yo y María Teresa Estuvimos hablando un poco Durante las grabaciones De las ideas De los videos Del vestuario Es como ya una pintura Y te lo imaginas Así es Es como ya te lo vas imaginando Ya estás dentro del estudio Estás trabajando las canciones Y de repente 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 Así es Y estamos muy emocionadas Muy contentas De estas nuevas rolas Y pues esperemos Está de su total agrado Este Un saludo Un saludo muy especial A todos nuestros fans A todos los fanpages A todos los que nos dejan Sus comentarios Sus mensajes Todo el apoyo Que hemos tenido En TikTok Y pues desencargamos Estas nuevas rolas Que estamos Cocinando Y pues esperamos Que sea de su total agrado Les mandamos Un saludo Y un abrazo Así enorme Así Abrazo oso Y ahorita Pues vamos a captar Todo lo que esté sucediendo Mientras grabamos Voz Voz Suerte Maratrizia Gracias Nada más que Es el destino Entras Y ya Escúchalo Ok Y no podemos Ir en contra Del destino Es el destino Que los ha mandado Dios Ya ves Ya ves Ya ves Y ya ves Y ya ves Y ya ves Gracias.